¿Qué onda banda? Hoy día voy a hablar sobre Godzilla por Baran Baragon and Anguirus llegan Monsters al Out Attack, la trama cancelada de la conocida HMK. Comencemos. Shuzuke Kaneko al desechar sus dos guiones anteriores entre ellos Godzilla vs M, que ya expliqué en este canal para su película de Godzilla, a él se le ocurrió la idea de enfrentar a Godzilla contra tres Kaijus Guardianes. Kaneko eligió que Baran, Anguirus y Baragon serían los tres guardianes que lucharían contra Godzilla, y estos tres unirían fuerzas contra él en un enfrentamiento final en Yokohama. Que si vieron la película esta es donde pasa la pelea final, Kaneko junto a Keiichi Yasegawa, guionista de series Tokutatsu como Ultraman Nexus y Kamen Rider Saber, y Masairo Yokotani el guionista de variados animes como Resero, que sería guionista de Godzilla Tokyo S.O.S., además que ya había ayudado a Kaneko en su película Pyroquinesis, que la mencione en la explicación anterior, se hicieron varias ideas y esculturas de los Kaijus tanto que sabemos con completa exactitud como se hubiesen visto. Kaneko le presentó su idea a Toho pero ésta solicitó poner a Motra y a King Ghidorah en la película para aumentar el interés del público luego de la decepcionante recaudación de taquilla de Godzilla vs Megaguirus. Kaneko estuvo de acuerdo y reemplazó a Baran y Anguirus con Motra y King Ghidorah, pero se decidió quedarse con Baragon en el producto final. También se eliminaron a Gotengo y los camiones Meiser las armas más conocidas de la saga, y el papel de Gotengo fue ocupado por el Satsuma el submarino que mataría a Godzilla. El papel de Baragon también se redujo considerablemente, porque él participando en una sola batalla contra Godzilla solo para ser asesinado a diferencia de la idea original que todos los guardianes se reunirían en Yokohama solo para que Motra y Ghidorah participaran en la batalla final. La historia del proyecto era una secuela directa de la original del 54, al igual que Godzilla vs M, todo igual solo que en esta ocasión como la antes mencionada Godzilla vs M y Godzilla este sobreviviría al destructor de oxígeno, como en la original Godzilla se fusiona y es revivido por las almas vengativas de la segunda guerra mundial, el monstruo regresa para devastar Japón en 2001. Haciendo que los tres monstruos guardianes, el monstruo del viento blanco, Baradaki, el monstruo del rojo vivo, Baragora, y el monstruo dorado de aliento de hielo, Angiras, se despiertan para luchar contra esta amenaza, Baragora, sería rebautizado como Baragón por el gobierno japonés, y todo es igual al guión, este se enfrenta contra Godzilla en Wakudani, pero al final no muere como en la versión final, Baradaki y Angira, renombrados como Baranyangirus, respectivamente, se enfrentan a Godzilla cuando llega a Yokohama, para que se les une Baragón, los tres monstruos guardianes combinan sus ataques de hielo, fuego y viento, pero al final como en el producto final Godzilla gana contra estos y todos mueren. Pero sus esfuerzos no fueron en vano, ya que Godzilla estaba herido descansando, llega el Gotengo para entrar en el cuerpo de Godzilla, haciéndole varios hoyos en su interior para que su aliento atómico acabe con él por dentro solo, dejando su corazón que al final este volvería a latir donde una posible secuela, que nunca llegaría como en la película final, y bueno banda que opinan sobre esta versión cancelada de Ja Mk, que otro tema quieren que explique, díganme enlo abajo en los comentarios, adiós.